Hay una zanja honda, ¿verdad? Abuelo, ¿verdad? Papá, yo y yo me he curado en salud. Mira, a ver, el de Evita, abuelo, dale. Deporto de los... Ahí. Dale, ya viste en este, dale. Dale, dale, tú ya viste. La tiraste un tirado, ¿verdad? Es la zanja honda allá afuera. No, pero mira, dale para allá, para allá. Para allá te hundo, allá hay una... Segura. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!